Brian Cantaswing ¿Cómo dormiste? Ay, Brian, anoche tuve un sueño loco en el que me comí una oveja y ya no está mi almohada. Ay, aquí está. ¿Entonces qué me comí? Ay, lo siento. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a reaccionar el nuevo episodio de Padre de Familia Temprana número 4, episodio número 19. No olviden suscribirse y dejar su fantástico, su gulento, delicioso, vigoroso y hermoso. Les voy a hacer tres nuevos episodios de esta fantástica serie. Sin más preámbulos, por favor, démosle que... No sabía que Chris era Darth Vader, así que... Cosas que te sorprenden, así que... Sin más peos, démosle que seguramente este episodio esté potente. Nos vemos, Lois. Ah, y como te digo a diario, si vuelvo a la mitad de la tarde y te hallo en la cama con alguien, los mato a ambos. Gracias a tratamiento efectivo, a Magic Johnson ya no le rebota el sida. Ay, no, le pegué al sordito de nuevo. Deberían ponerle un cascabel. No. No, Brian. Me dijeron que Brian seguirá en cirugía otras tres horas. Ay, espero que se ponga bien. También yo. Sé que no venimos a achacar culpas ni a golpearnos el pecho, pero no puedo evitar sentir que esto fue culpa de Meg. Ay, no se... ¿Cómo? Pero si es tu maldita culpa. Así que... Ay, Peter, es... No aporto la idea de perder a Brian. Ah, si se mueve otra vez, voy a tener que ser amigo de la doca. Uno es un bebé. Y el otro es... Negro. Creo. Al menos, va de negro. O... Hispano. Creo que puede tener alguna parte de filipino. Sí, tal vez de filipino. Bueno, si es negro, está muy diluido. Uno de sus padres debe ser blanco. ¿Qué demonios es Jessica Alba, por cierto? Si tuviera 40 años menos, le enseñaría lo que es bueno. Bien, niños, como premio les mostraré este fascinante episodio de Nova que les grabé en casa. ¿Vienes a la cámara? Espera, cielo, espera, se me traba la quijada. Ah. Imagínate que... Tu profesor te enseña un vídeo donde está coge... Pero, ¿por qué tiene sostén? Ah, bueno, eso no era Nova, ¿verdad? Es un vídeo sexual que hice con mi esposa. Claro que a nadie le interesa ver esas cosas. ¿O sí? Creo que no, no. Bueno, me pareció que tú asentías, ¿no? Ah, bueno, volvamos al trabajo. ¿Y ahora todos tienen compañero de laboratorio? Yo no. Yo tampoco. ¿Puedes ser mi compañera? Sara, pero qué irresponsable. ¡Megues horrenda! ¿Quieres ser mi compañera? ¿En serio? Sí, te ves agradable. ¿Quieres entrar a mi club después de clases? ¡Claro! Abran sus libros en la página. ¿Saben qué? Lo siento. ¿Les puedo mostrar mi vídeo haciéndolo con mi esposa? Ya llegamos, Brian. Sano y salvo. Peter, no necesito una silla de ruedas. No, no, sin discusiones, Brian. Ya me tomé la molestia de pedirle su rampa a Joe. Nos vemos, cielo. Regreso en un... Joe, ¿estás bien? No me ayudes. Debo mantener mi independencia. ¿Necesitas algo del supermercado? Una barrita de cereal. ¿Qué? ¿Qué sucede, Brian? Has estado sentado en ese sillón desde que volviste del hospital. Tienes que salir de la casa. No sé, Lois. Estoy un poco deprimido. El accidente me recordó lo incierto que es la vida y lo fácil que te la pueden quitar. Ah, y volverás a la normalidad pronto, amigo. Toma comida. No tengo otra. Y aquí está el caldillo. Eres un perrito cochinón. Hola, May. Ah, Neil, ya no puedo ser vista hablando contigo. Ya tengo amigas y algunas son muy populares. Lo sé. Dicen que Sara es tu compañera de laboratorio. Ahora entiendo por qué siempre me rechazas. ¿De qué hablas? Alianza lesbiana. Nuevo miembro, Meg. No. La chica piensa que Meg es lesbiana. Ok. Tiene mucho sentido porque nadie sería amiga de Meg. ¡No puede ser! Club Alianza Lesbiana. Meg, ahí estás. Chicas, ella es nuestro nuevo miembro, Meg. ¡Hola, Meg! Hola, chicos, chicas, niñas. Escucha, Sara. No puedo estar en su club. No soy lesbiana. No digas eso. Te planeamos toda una fiesta. ¿En serio? ¿Una fiesta? ¿Para mí? Pero creo que si no eres lesbiana, Meg. ¡Esperen! No he terminado. No soy lesbiana. Soy una super recontra mega lesbiana. ¡Qué bien! Todo por la aprobación de las personas, eh. Bueno, seguramente ellas van a ser las únicas amigas de Meja. Así que, ah. Embonarás con las otras mega lesbianas. No sabía que existían una mega lesbianas, eh. Me siento socialmente aceptada. Oye, ¿tienes más amigas que quieras invitar a la fiesta? Ah, no. Todas mis amigas están de viaje. ¡Esto será genial! No dormiremos tarde, contaremos cuentos. Vamos a ver el video de mi recital de ballet. ¡Ah, pobrecito! ¡Ah, pobrecita! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Cariñosito! ¡Espera! ¡No! Hoy, Frank Sinatra Jr. Hola, ¿qué tal todo? Bien. Oh, qué grandes. Qué boobies tan grandes y... ¿Y sabes qué es lindo? Que no tienes esa vena azul arriba que tienen muchas de las grandes. ¿Qué? Dije que no tenías la vena. Hola, amigo. No te ves muy bien. ¿Qué importa cómo me veo? Todo da igual. Podemos morir mañana todos nosotros. ¿Y no es esa la razón para gozar de la vida hoy? Por favor, no puede ser tan sencillo. Disculpa, pero tengo algo que hacer hoy. Hola, damas y caballeros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Un aplauso para casi la voz, Frank Sinatra Jr. ¡Uh, Frank Sinatra, eh! Es un cantante súper famoso, ¿no? What brought us to this miracle? Love comes but once and yet I'm oh so glad we met The second time around Estas canciones son contagiosas. También voy a cantar Adam West, Adam West. Ahora un poquito más bajo. Adam West, Adam West. Adam West, Adam West. Saldré cuando se vayan todos. What the fuck? ¡Sí, los Brian! ¿De verdad cantaste con Frank Sinatra Jr.? ¡Oh, fue increíble! Y lo juro, dijo algo que era exactamente lo que tenía que escuchar y me inspiró para subir al escenario. Hay que gozar la vida hoy, ¿no? ¡Ay, Brian! ¿No crees que es muy temprano para empezar a beber? ¿De qué sirve esperar? Hay que vivir la vida mientras se puede y con ganas. El método Chris Farley, muy bien. Frank me invitó otra vez hoy. En serio, estoy más emocionado que Peter cuando nadó con los toros. Ok, o sea... ¿Qué carajos es esto? Padre de familia se está fumando una... Los creadores se están fumando un poquito de... ¿Qué? ¿Qué? Ese traje parece que haces caca blanca. Pero se está toro. Oye, Eloise me pidió que te cuidara. Entonces quédate aquí y cállate. Vendré después de cantar. ¿Y qué espera que haga para matar el tiempo? Ah, puedo jugar Recoge 52. Ah, este juego es mejor con otra persona. Porque puedo decir, yo no voy a recoger las cartas. Y digo, tienes que, es Recoge 52. Y dicen, ¿qué tal si las dejo ahí? Y digo, son las cartas de mi padre. No las puedes dejar ahí. Se va a enojar. ¿Dónde estoy? Oye, niño, tranquilo. Esta gente pagó mucho para entrar aquí. ¿En serio? ¿Y cuánto les cobras por salir? Un triplete espectacular, ¿eh? Fantástico. Causamos sensación lo más grande desde que Edison dominó la electricidad. Mira a Edison con su maldita electricidad. Oye, Edison, ¿qué tal si compartes una de esas bombillas? Oye, aprende a hacerlas, amigo. Nos estamos congelando el trasero. Oye, ¿y cómo crees que me siento? Tú puedes ver mi linda casa. Yo tengo que ver tu pocilga oscura. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una vela? Pero es verdad, güey. Ahora que nos ponemos a pensar, la primera persona que creó la electricidad se debió de burlar de los otros, ¿no? O sea, porque es especial, es privilegiado ese tipo. Tristemente, yo haría lo mismo, ¿eh? Imagina ser la única persona que tiene electricidad en su casa. ¡Qué bonito detalle! ¡Sí, es una vela! ¡Nos estamos congelando! ¿Ah, sí? ¡Mi familia no se ha podido bañar en un mes! ¡Apestamos la casa! ¡Apesta, desgraciado! ¡Mi calefacción no me deja escuchar! ¡Cúrate al infierno, Edison! ¡Púdrete, idiota! Oye, ¿no has visto la isla de Gilligan, verdad? ¡No creo, porque no tienes televisión! ¿Qué tal si voy y te rompo los dientes? ¡Uy, sí! ¡Qué miedo! ¡Hijo de... ¡Qué desgraciado! ¿Qué es esto, Lois? Es Jambalaya, una nueva receta. ¡Piter! ¡Cómetelo, jovencito! Si no lo quieres, ponlo en tu servilleta. ¡Piter! ¡Ponlo en tu servilleta! ¡Ponlo en tu servill... ¡No, no voy! ¡No! Mucha gente estaría feliz de temer esa comida. Como la familia de John Goodman. ¡Por favor, papá! Ya te dije que cuando termine te dejaré las sobras. No vas a dejar nada. ¡Nunca dejas nada! ¡Ay! ¡Feliz día de gracias! ¡Mamá, ¿qué hace aquí el fontanero? ¡Soy...! ¡Uh! Un cambio radical para Meje. Soy yo, familia, y tengo algo que decirles. Mamá, papá... Yo... Soy lesbiana. ¡Esto es increíble! Peter, Meg, tú no eres lesbiana. Oiga, no me interesa lo que ustedes crean. Todas mis amigas lesbianas me aceptan. Y eso es lo único que me importa. Meg, eres mi hija y te aceptaría si fueras gay o ciega o retrasada, pero no lo eres. ¡A ustedes no les intereso ni yo ni mi lucha! ¡Los detecto! Meg, creo que solo tratas de embonar fingiendo que eres algo que no eres. Como la vez que Peter fingió ser racista para evitar ser jurado. Miren cuántos paliduchos hay aquí. ¡El nuevo Rat Pack! ¡Resalah! Creo que Brian ya se está pusando de verga, ¿eh? Aplauda Aplauda Raya, ahí estás. ¿Tienes alguna idea de que hora es? Estúy tenía que estar en la cama hace dos horas. ¿Y Estúy? Sí, él está... estaba aquí junto a mí hace como cuatro horas. ¿Eh? ¡Brian, se suponía que tú lo ibas a cuidar! ¡Ay, mi pequeñito! Hola, Brian, ¿me recuerdas? Soy el tonto al que dejaste parado en la calle con una bolsa llena de hamburguesas. Es gracioso, quise caminar a casa y... Hay muchos venados hambrientos a esta hora de la noche y... Ah, esta es la parte divertida. Te darás cuenta de que me falta una odeja. Hola, Virga, no me juras. No, pude sacársela de la boca y ponerla en hielo que conseguí en una tienda. Cuando estés listo para disculparte, habla con el vaso. ¡Ay, Brian, esto es imperdonable! Sí, y si algo le hubiera pasado a Stewie... Mi oreja está en un vaso, ¿eso no cuenta? Oigan, yo no soy niñera del niño, ¿sí? Tengo mi propia vida. Esto es por juntarte con ese Frank Sinatra Jr. Voy a llamar a su madre, Mia Farrow, y le voy a decir muchas cosas y dejarás de cantar en ese club. Operadora, con Mia Farrow, por favor. ¡No te metas en mi vida! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué demonios te está pasando! Tranquilos, no tengo que ir al hospital ni nada. Usaré esta pieza del señor cara de papa. Se está volviendo salvaje, ¿eh? Es que... En realidad, toda la culpa de todo esto que haya pasado es de Peter. Porque Peter es el que atropelló a Brian y... Bueno, Brian, después de experimentar casi la muerte... ...quiere disfrutar entre comidas su vida. ¡Me mordió, Lois! ¡El maldito me mordió! ¡Ay, cielo! ¡Sé que no fue a propósito! ¡Él está pasando por un mal momento! ¡Casi se murió! La crisis existió... Escucha, Peter. Solo quiero disculparme... ¿Sabes qué? No necesito esto, olvídalo, yo me largo. ¡Ay, mira lo que hiciste, Peter! No pude evitarlo, no tenía tanto miedo desde que me asaltó Gene Shalett. Que no cunda la habitación del pánico. No quiero hacerte daño colateral. Solo quiero tu color del dinero. Entonces, haz el pago y estaremos en nuestros años felices. ¿Qué? ¡A la madre! Toma, Stami, repentinamente, lesbiana hija. Genial, estamos viendo chicas desnudas. Me gustan tanto las chicas. Por favor, Meg, ¿puedes dejar de fingir? Por Dios, eres tan novia como tu padre cuando fingió ser judío para faltar al trabajo. Buenos días, hebreos y hebreas. Pero qué glorioso día, judío. Oigan, ¿qué tal todos los copones en el periódico, eh? Hay buenas ofertas, oigan. Fui a una tienda hace una semana y querían 800 por una televisión, pero regaté hasta 500. No estoy fingiendo, mamá. Claro que soy lesbiana. ¿Qué tengo que hacer para probártelo? Buen... Bésate con tu amiga, mamá. Bueno, si te diera a darle un beso a tu amiga. Bien. ¿Qué fue eso? ¿Acaso es tu abuela? Eso no es un beso. Mira esto. Qué momento más incómodo que tu madre bese a tu amiga. No sé qué decir al respecto. No puedo decirte cómo vivir tu vida. Si no quieres aceptar la verdad, yo no puedo hacer nada. Cris, se acabó la cinta de audio digital. Ah, ¿se fue? Ah, pueden firmar... No mames. Güey, qué carajos. ¿Esta sesión de derechos? ¿Dónde diablos está Brian? No sé, pero mejor voy a buscarlo. No podemos ver infomerciales toda la noche. Hola, ¿por qué soy rico y tú no? ¿Por qué no vendes casas como yo? ¿Por qué duermo con tu esposa mientras trabajas? Y luego orino en tu baño y no le jalo. Y a veces orino en la caja para que cuando le jales salga pipí. ¿Sabes por qué? Porque soy listo. Soy listo. Y tú tonto. Llama ya. ¡Brian! 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 No, para mí que Brian está debajo de un puente. ¡Ah, qué engaño! Con tantos botones parecería Steve Harvey. ¡Brian! ¿Diez artículos o menos? Le diré al cajero que me deje ponerlo en la ventana. Necesito el enjuague bucal. Uy, pero entonces serán once artículos. Está bien. No, no, no. Las reglas son las reglas. Eh, déjame ver qué devuelvo. No, 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 no. Bien, necesito el papel aluminio y el de baño. Podría dejar las galletas, pero son deliciosas. ¡Ay! La soda es por lo que vine al supermercado en primer lugar. ¿Sabe qué? No necesito el B8 porque puedo comprar jugo de tomate en la tienda de la esquina. Es un poco más caro, pero me gusta ayudar a los negocios pequeños. ¿No le molesta si le pago con centavos? ¡Ay, no, mami! ¡Ay, no, mami! ¿Ryan? ¡Ay, Dios! ¡En la acera que he trillado! No sé qué salió mal. Solo trataba de vivir el momento, ¿entiendes? Porque la vida se puede terminar abruptamente y no puedes hacer nada para evitarlo. ¿Por eso has estado en ese camino a la autodestrucción? Oye, Brian, por muy listo que seas, tienes que aceptar el hecho de que hay cosas en la vida que no puedes controlar. ¿Así, así como no puedes controlar esa manera de reír que me incomoda cuando crees que algo es muy, muy gracioso? ¡Ay, Hope! ¿No hay miedo por qué estas galletas nos hacen estornudar? Pues con razón, fake. Eso no es harina. ¿Es polvo para estornudar? Es harina, es... Pero, lleve una caja entera a la venta del hospital infantil. Con razón, el doctor no dejaba de decir salud. Sí, y lo acepto. Tu problema es que como crees que tú no tienes el control, nada importa. Que tú no importas. Pero, ¿sabes qué? A alguien le importa. ¡Le importa mucho! ¡Oh, qué bonito! Los mejores amigos, ¿eh? Oh, es tú y se preocupa de verdad por Brian. ¡Hola, Meg! ¿Qué haces aquí? Escucha, Sara, tengo que sacar algo de mi pecho. ¡Sí! Tengo que abrirme. ¡Genial! Mmm, se viene. Prepárate, porque aquí va. Mamá tenía razón. ¿De qué hablas? No soy gay. ¿Qué? ¿Entonces todas esas rondas de golf fueron una mentira? ¿Cuánto lo siento? Por primera vez en mi vida sentí que embonaba y quería que fuera verdad. Entonces pretendí ser algo que no era. ¿Entonces vas a preferir ser heterosexual? Creí que no se elegía ser gay. No para los chicos. Hice muy mal en engañarte. Debo irme. Estuvo horrible. Eso estuvo horrible. ¿Tú qué dices, Mark? No sé, viejo. No tenemos las tomas que hacían falta. Diablos. ¿Qué dices, Mike? Si vieras acción frente a ti, ¿crees que por instinto te lanzarías al centro de ella? No lo sé. ¿Pueden sacar mi soda del congelador para que no se congele? Todos los musicales de acá van a tener copia. ¿Por allá? ¿Pueden sacar mi soda de Jack o cualquier cosa con Robert Stack? Sí, llegó, ¿eh? Para mí, Brian y Stewie son los mejores amigos. Después serían Brian y Peter, ¿eh? Pero los principales mejores amigos de acá es Brian y Stewie. Es que pasaron muchas cosas, ¿eh? Perdieron una oreja. Bueno, pasaron más, pero hay un tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Fraud! Ahí estás. ¡Mía, Farrow! ¿Qué es eso de que te desvelas con un bebé y con un perro? Oh, ya déjame en paz. ¡Ven acá, jovencito! ¡Oh, demonios! ¿Qué carajo? Ah, no, güey, no me esperaba eso, eh Pero bueno, chicos, al parecer Eso ha sido todo por hoy Un episodio muy emotivo Que nos enseña sobre la muerte Bueno, la verdad es que esto hubo un episodio raro Ahora que me pongo a pensar Es que la vida es horrible, güey Encima si naces en Latinoamérica Y bueno, y pobre, literalmente La vida debe ser horrible Ay Los impuestos Todo se gobierna por el pinche dinero Y si bueno, la economía de tu país No está tan bien, valió madres Después de esto voy a traer Una soga, pero Pero por el momento yo me despido Seguro nos volvamos a ver mañana, así que cuídense Y hasta la próxima Adiósito y bye bye